El diputado del Partido Acción Nacional en la 63 legislatura, Juan Mendoza Reyes, tomó protesta como coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados. En entrevista, el diputado panista indicó que esta legislatura trabajará en recobrar la dignidad del trabajo de un diputado, presentando mayor productividad en la construcción de acuerdos. Respecto a las acusaciones por parte de la ciudadanía oaxaqueña acerca de la malversación de recursos por parte de la 62 legislatura, indicó que eran una revisión objetiva y de resultar responsable algún panista, realizarán los señalamientos sin distingo alguno. Esta 63 legislatura que está por instalarse, todas las fracciones, pero el pan en particular, vamos a impulsar, darle estatura a nuestro Congreso, hay que recobrar la dignidad del diputado, hay que elevar el debate, por supuesto, hay que privilegiar la construcción de acuerdos en beneficio de los oaxaqueños. Tenemos que nuevamente recuperar la confianza de la gente y eso implica un reto, mucha disposición, mucha voluntad, que podemos ponernos de acuerdo con las demás fracciones para poder privilegiar el diálogo. La experiencia del PRI como gobierno, del PRI como oposición que ha tenido, puede ayudar mucho a la construcción de acuerdos. Yo confío en que todos estemos en esta misma tesitura, hemos visto lo que pasó con la legislatura saliente y yo creo que hay que vernos ahí en ese espejo para poder retomar el rumbo, poder darle un giro a la forma en cómo vamos a actuar los diputados en esta nueva etapa. Nosotros haremos, obviamente, uso de la disposición que siempre hemos tenido como pan, anteponiendo en todo momento, obviamente, a la persona, a los ciudadanos oaxaqueños y en esa tesitura, pues, seremos abiertos a la construcción de acuerdos. Nosotros confiamos que las fracciones que hacen mayorías estén en esta misma disposición porque, insisto, lo que los oaxaqueños hoy nos exigen es justamente tener un poder legislativo más transparente, con mayor productividad y que, obviamente, resuelva las diferentes situaciones que se nos vayan planteando. Si en esta revisión hubiesen incurrido nuestros diputados salientes en alguna irregularidad, pues, también estaremos, no seremos, obviamente, quienes solapemos o estemos dispuestos a tolerar ese tipo de situaciones. Respecto a si el PAN trabajará con el PRI, confió en que la experiencia del Partido Revolucionario Institucional ayudará a generar acuerdos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.